Que lloren, jamás, de la diva, sentimientos, para poderes, pa, eh, yeah, real Me dijeron que los hombres no deben llorar Y que de amor no se mueren y eso no es verdad Todos caen por amor, caen por una caricia Caeran por la pasión, o caen por... Esta es la historia de una mujer y de tantas de ellas Que cambian su cuerpo por un futuro inmerso de ellas Lo que yo haga con mi vida, eso es cosa mía, la ingenuidad, mi vida no se cambia en un día Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena La mujer que sale conmigo tiene carro casi mucho dinero Mientras que sean muy bellas, tienes que aprender que no serás la única Y tampoco la que quiero yo Es mi condición, no una maldición Si no eres bella aquí, no hay otra opción Luego por mi familia, por una mejor vida Pero nunca olvides que aquí, tú te querías Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena